Ya veo que este video se va a hacer más largo que la miércoles y bueno, no queremos que salga largo, pero conmigo creo que es inevitable que no se haga largo un video, pero... Hola gente, hola people, hola youtube, ¿cómo están todos el día de hoy? Espero que estén todos muy bien y bueno, nada, hoy vengo a hacer un clásico de youtube, el famoso 50 cosas sobre mí, así que bueno, espero no aburrirlos Porque mi vida tampoco no es tan interesante, así que es bastante aburrida Tengo acá una listita de las 50 cosas Ya veo que este video se va a hacer más largo que la miércoles y bueno No queremos que salga largo, pero conmigo creo que es inevitable que no se haga largo un video, pero bueno Trataré en lo posible, me tengo acá todas las 50 cosas anotadas Les cuento, no sabía qué cacho decir, porque la verdad que hablar de mí, qué sé yo, no sé No se me ocurre qué hablar de mí, salvo que me lo pregunten Pero bueno, el video de las preguntas que ustedes me hagan a mí lo vamos a dejar para más adelante Pero ahora, bueno, vengo con el 50 cosas sobre mí Y las tengo anotadas a ver lo posible de que no se haga tan largo el video No voy a dar muchas explicaciones, o sea, voy a decir las 50 cosas sobre mí Pero no sé si lo voy a lograr, porque la idea es decir las 50 cosas y no ponerme a explicar Porque si me pongo a explicar entonces Y otra que 40 minutos como aquel video, que no me acuerdo cuál fue Que hice uno de 40 minutos que bueno, ya me olvidé cuál fue Pero bueno, no queremos, este va a durar una hora entonces Si me pongo a... Y también, si veo que es muy largo, agarro y subo 25 cosas en una primera parte y en una segunda parte subo las otras 25 Nada, les traigo las 50 cosas sobre mí One, signo, soy de cáncer Amo YouTube, con toda mi alma amo YouTube Música, en música soy muy complicada, muy complicada Tengo problemas siempre con la música Cuando yo iba a boliches en una época No me gustaba, porque si a mí no me gusta la música que pasan Yo no me divierto O sea, yo estoy en un lugar y donde están pasando una música que a mí no me guste Para mí es un embole Un embole brutal Así que nada, tengo ese tipo de problema con la música Soy obsesiva con las manos O sea, odio tener tierrita en las manos Enseguida que toco a las perras o alguna cosa Voy, me lavo las manos Soy capaz de lavarme las manos, no sé Cien veces al día Bueno, creo que es una exageración Pero la toalla de mi baño siempre está húmeda Porque yo soy muy de lavarme las manos a cada rato Ah, con los platos y con los cubiertos soy igual Aunque los platos y los cubiertos estén lavados O las ollas o todo lo que sea para cocinar Siempre tengo la costumbre de agarrar el trapito y lo repaso Repaso la olla, repaso los cubiertos, los platos, todo No sé por qué Aunque está lavado y está guardado Siempre tengo esa obsesión por volver a repasar por un trapito lo que voy a usar para comer No sé por qué Amo todo lo que es bazar Todas las cosas de bazar, ollas, platos, cubiertos, vasos, tuppers, ollas Pero yo sé, todo, todo lo que sea bazar Puedo ir al supermercado y quedarme horas mirándolo Y me gustaría comprarme todo Me gustan mucho los animales Todo tipo de animal a mí me encanta Pero sobre todo los perros Los perros son mi debilidad Soy muy desordenada Extremadamente y excesivamente desordenada No puedo mantener un orden Ordeno por el de hoy Y a los dos días ya está todo como estaba antes O sea, todo desordenado, todo tirado, todo por ahí Odio limpiar Eso es algo que detesto desde que era chica Odio limpiar No me gusta limpiar A mí me gustaría ver la casa toda reluciente Toda hecha, piti, cucú Pero no hecha por mí Y como hashtag pobreza no puedo tener una muchacha así que... Nié Tengo dos perras Una que ha de tener unos 5 años La otra tiene un año Pero la mayor información sobre mis perras Las vamos a dejar para más adelante Cuando algún día haga el video del tag de las mascotas Odio el frío Odio el frío Sufro mucho el frío No me gusta nada el frío Amo la primavera y el verano No veo la hora que venga la primavera Y que se acabe este invierno Porque no lo soporto Estoy muy insegura Cuando quiero hacer algo Depende de qué Hay cosas que por ahí las hago Y bueno, las hago Pero después hay otras cosas que capaz que estoy un montón de tiempo pensando Y pensando y pensando Y es capaz que me estoy perdiendo de hacer algo por pensar El tiempo pasa y después ya no lo hago Mínimo necesito dormir 8 horas Es lo mínimo que necesito entre 8 y 9 horas para andar bien Si no ando zombi No me gusta dormir sola De hecho nunca duermo sola Ni desde que nació mi hijo Bueno, cuando él era chiquito dormía con él Hasta que bueno Por ahí en la misma pieza en diferente cama Y ahora duermo con mi hija Y con la perra chiquita Es decir El día de mañana cuando mi hija no duerma más conmigo Dormiré con la perra Pero tengo que dormir con alguien Mientras no sea un hombre Que duermo con cualquier animal Con cualquier perro Con cualquier... No sé Hija de puta Pero soy así Y bueno, nada Prefiero dormir con los animales Y no con hambres Esa vendría siendo la 51 Porque no lo iba a decir Pero bueno, me salió Soy colgada con los whatsapp Me mandan whatsapp Y yo por ahí te contesto a los 3 días Por X motivo Por ahí veo que me dejaste el mensaje Y en ese momento no te puedo contestar Porque estoy haciendo algo O porque estoy mirando alguna película O lo que fuera O estoy cocinando Y bueno Lo dejo para contestar al otro día Pero hay veces que me cuelgo Y contesto recién a los 2 o 3 días Es algo que la gente me recrimina mucho No hago deporte Y no me gusta el deporte Es decir Ese yo por ahí No me gusta practicarlo Si tengo que elegir algún deporte Básquet Me gusta mucho Pero si lo tengo que practicar No sé Quizás me gustaría Pero a la vez No lo hago Allá por los 18 19, 20 y pico Me gustaba todo lo artístico Siempre me gustó Hasta el día de hoy Y bueno He ido a varias agencias He hecho cursos de publicidad He ido a estudiar teatro Estuve en el programa de Horacio Cava Que ni siquiera me acuerdo Cómo se llama Cómo se llamaba Pero bueno Estuve ahí en la tribuna Al pedo Real pdf Pero la tipa estaba re contenta Con haber ido a ese programa Trabajé en teatro No fui actriz por pelotuda Eso es una story time Que les voy a contar En otro momento Y si me la quieren preguntar Que la hagan el próximo video O en algún video Este story time De que trabajé en el teatro Pero trabajé como vestidora Con Marta González Y un montón de otras personas más De una obra de Enrique Carreras Y bueno Si quieren que les cuente Esa story time Y les muestre fotos Y todo eso Háganmelo saber Y les voy a hacer un video Con eso Cuando me enamoro Soy un caramelo Pero tengo que estar enamorada O sea Si Si no estoy enamorada Es muy difícil Pero si estoy enamorada Enamorada De la persona Soy lo más caramelo Que pueda haber En este mundo Lo más dulce Bueno así soy No es por venderme Porque aparte No me quiero vender en nada Porque no quiero saber nada Con ningún tipo Ni con nada Ni hombre ni mujer Pero Nada Es algo que les quería contar Que está dentro De las 50 cosas Soy así Soy un caramelo Con la persona Que realmente estoy enamorada Amo la carne Amo profundamente La carne Vaca Cerdo Pollo Pescado Amo la carne Mi comida favorita Obviamente El asado Jamás Jamás Sería vegetariana Y mucho menos Vegana Porque amo la carne Y no tengo intenciones De hacerme vegetariana Nunca por nada del mundo Y mucho menos Vegana Porque amo los jugos fritos Amo la leche Y amo todo O sea Jamás 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 Me haría vegetariana Ni vegana Me olvido de todo Porque tengo muy mala memoria Soy Un desastre Antes quizás no era así Pero hace un tiempo Que me he vuelto Un tiempo bastante Ya que Me olvido de todo O sea Tengo que anotarme las cosas Y si no me las anoto Es obvio que me las voy a olvidar Cerveza Me gusta mucho la cerveza Me encanta ¿Y qué me gusta de la cerveza? ¿Cómo me gusta tomar la cerveza? De la botella Me encanta tomar la cerveza De la botella Para mí Tomar la cerveza Del pico De la botella No tiene El mismo sabor Que tomarla Desde el vaso Desde el pico Es más Las veces que he comprado cerveza Siempre compro cerveza Aparte Y yo me tomo la mía Del pico Y el resto la toma En el vaso Porque hay gente Que no le gusta Compartir la botella Del pico Bueno A mí me encanta Película favorita Que tengo Mi película favorita Es Dirty Dancing Es una película Que amo Que adoro Que desde Que la vi No sé cuántos años tenía Pero era chica Siempre amo esa película Me gustan mucho Todas las películas de Disney Todas las películas de Disney Que salen Todas me las veo Porque amo Todas las películas De Disney Ya sean En dibujitos O Con actores Y personas reales No me gusta el Fernet Odio El Fernet No me gusta Para nada Me parece Jalame Que odio comer con vino El vino tampoco No me gusta Ni el tinto Ni el blanco Pero si tengo que elegir Entre uno de los dos Me tiro más para el blanco Pero no me gusta No me gusta Almorzar Ni cenar Con vino Yo prefiero O jugo O gaseosa Pero vino Nunca Amo la bebida Con gas Toda la bebida Que tenga gas Desde la soda Hasta todas las gaseosas Es lo que más me gusta No es lo que consumo No es lo que tomo Todo el tiempo Tomamos jugo Acá en casa Pero Si me van a elegir Que quiero tomar siempre Es gaseosa Pelis Mis favoritas Terror y suspenso Son las películas Que más miro Y las que más me como Porque me encantan Y las adoro Soy una fan Del cine de terror Cada vez que miro una película Siempre lloro Soy muy sentimental Cualquier película Me hace llorar Cualquier película Aunque sea de dibujito animado Me hace llorar Puedo ver la misma película 80 veces Y siempre voy a llorar En las mismas partes La película Me hace llorar En tres partes Y yo siempre voy a llorar En las tres mismas partes Me encanta hacerme La idiota No sé cómo explicarlo Pero a mí me encanta Boludear Estar siempre Haciendo alguna cara Algún gesto Decir alguna pelotudez Me encanta Por eso me gusta hacer YouTube Y ustedes me ven como Haciéndome la estúpida Con caras raras Esas cosas Me encantan Siempre me llevé mejor Con la gente más chica que yo Me llevo bien con todo el mundo No tengo problema con nadie Con chicos chiquitos Con gente más chica que yo Con gente de mi edad Y con gente mayor Pero mayormente Siempre Me llevé mejor Con la gente Un poco más chica que yo No lo sé ¿Por qué? No lo sé Juego mucho con mis hijos Me encanta joder Y jugar con ellos Hacerles mimos Hacerme la tonta Decir alguna pelotudez Hablar mal Por ejemplo Eso también lo hago en los videos Porque ya está en mi naturaleza Por ejemplo Si yo te tengo que decir Qué aburrida que estoy Yo te digo Qué aburrición Bueno Y así como esa palabra Un montón de otras Que me gusta inventarlas Mis hijos se acaban de la risa Y bueno Me gusta mucho Jugar con ellos Y hacerlos reír No tengo haters Porque soy tan pobre Y tan invisible Que no tengo haters Si ustedes no quieren tener haters Tienen que ser como yo chicos Que todo el mundo los ignore Que nadie los siga Es lo mejor Así no tenés haters No tengo haters Pero no es Porque soy la mejor Sino porque soy la peor No tengo haters Ni eso tengo en la vida En mi canal Me gusta hacer de todo No me gusta enfrascarme En un tipo de cosa O en un O en algo en específico Me gusta hacer variado Y de todo Cuando tenga más suscriptores Y ustedes puedan interactuar conmigo O quieran interactuar conmigo Vamos a hacer más cosas Y todo diferente O sea no solo una cosa Me gusta que en mi canal haya de todo Me gustan las cosas saladas No dulce me gusta Pero prefiero siempre lo salado Vos me vas a elegir entre Media docena de facturas Y sabuchitos de migas Y yo te voy a decir Sabuchitos de migas Clásicos de terror Que me gustan Y que hasta podría llegar a decir Que soy fan Pesadilla en la calle En Las películas de Freddy Krueger Que son un clásico Me encantan Me enloquecen También me gusta Chucky Pero las de Freddy Krueger Me apasionan Me encantan los dibujos animados Si gente Yo voy a tener 80 años Y voy a seguir Mirando dibujitos animados Yo a la noche Para dormir Me pongo dibujitos animados En la televisión No todos los dibujitos me gustan Hay muchos dibujitos Que no me agradan Pero me encanta Ver dibujitos animados Por ejemplo Peppa Pig Mi hija no puede entender Como yo miro Peppa Pig A ella no le gusta O sea Cuando era chiquita Le encantaba Ahora que está más grande No le gusta ver Peppa Pig A mí me encanta Poner a Peppa Pig A la noche Y dormirme mirando Peppa Pig Me gustan mucho las películas Me encantan Me enloquecen las películas He vivido cosas paranormales Si He vivido cosas paranormales Y no me asustan No me gustan los boliches La verdad No me gustan los boliches Y no me gusta estar en un lugar Donde esté lleno de gente Con la música Todo lo que da Que no podés ni hablar Me gusta más ir a un pub Que haya música Ojo Tampoco no me gusta Cualquier tipo de música Ya se los comenté antes Tengo que ver Que clase de pub Igual ahora no salgo a ningún lado Primer grupo de música Del que me enamoré Y que hasta me llegaba Me llegaba a vestir Como el cantante Guns N' Roses Voy a tener 80 años Y voy a seguir amando a los Guns Y me van a seguir gustando Como el primer día Me encantan Y amo a los Guns N' Roses No me gusta Me toquen o me tiran el pelo Detesto y odio Que me estén tocando el pelo Y más Si me lo tirás así finito Te detesto Me encanta estar en mi casa No hay cosa más bella Y más linda para mí Que estar acá Adentro de mi casa Haciendo lo que me gusta Mirar televisión Mirar YouTube Mirar películas Escuchar música No sé Prefiero estar en casa Antes que salir A algún pub O algún boliche O no Prefiero estar en mi casa No me gusta ni salir A tomar un café Literal chicos O sea A mí dame mi casa ¿Querés tomar un café conmigo? Bueno Ven a mi casa Te invito Tampoco invito a todo el mundo Ojo Invito a quien yo quiero Amigos Nada más Conocidos No No me gusta estar encerrada En lugares chicos Por ejemplo El baño El baño No me gusta estar encerrada En el baño Y en esto Se van a asombrar un poco Porque no me gusta Ir al baño Y cerrar la puerta Tengo un problema Con ir al baño Y cerrar la puerta Mayormente Voy al baño Y dejo la puerta abierta Y cuando me voy a dormir Si voy a dormir Y nos acostamos Con mi hija Todo bien Me acuesto Con mi hija Y con la perra Con la más chiquita Pero Si por casualidad Yo me voy a dormir Un poquito más temprano Y mi hija Me dice Bueno mami Me puedo quedar Que se yo Ponele hasta las 12 Y después voy a dormir Bueno le digo Está bien Pero tengo que quedarme Con la puerta abierta No me puedo desahogar En la pieza Si estoy sola Me hubiera gustado Ser hombre Siempre lo dije Y bueno Es algo que Tengo pendiente Espero en la próxima vida Ser hombre Y muy fachero Oh por Dios Esta Mirá Anda guapa Que eres bella Y yo soy muy sexy Si hay una próxima vida Que yo pueda volver a nacer Quiero ser hombre Y bien fachero Bien fachero Amo cantar Pero canto Como el tuje Pero amo 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 cantar Empecé a estudiar canto Pero lo dejé Porque No era lo que esperaba Nada más No me gusta la playa Pero me encanta la pileta O sea Prefiero la pileta Antes que ir a la playa Quiero Toda la vida Pileta Amo las botas Es algo que me enloquece Que si yo tuviera plata No sé Tendría Desde mis 20 18 Hasta el día de hoy Creo que las hubiera tenido Que ir tirando O regalando Porque No sé Tendría como Más de mil pares de botas Porque Es el calzado Que más me enloquece Y por último Creo que esta es la 50 No sé Es que estoy sola Hace 7 años Y no quiero tener pareja No me interesa salir con nadie Estoy enamorada De una sola persona Y no vive acá Y nada Eso sería básicamente La última De las 50 cosas sobre mí Y bueno Nada Tengo que apurarme Porque La memoria me está apurando Y nada Les dejo un beso gigante Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Déjenme muchos likes Y nos vemos En un próximo video Chau La puta madre Que lo parió No me quiere dejar Terminar de grabar el video Porque La memoria Está Que explota 1, 2, 3 Chau Chau ¡Suscríbete al canal!